Bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo. Aquí estamos con mi hermana. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos con Claridad. Esto va a ser un directo de aproximadamente una hora. Bueno, vamos a ver... Juega ya, no pierdan más tiempo. Os voy a poner una cosita. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos... Mira, yo soy Javier y ella fue Jaba. Vamos a ver la repetición. Mi hermana fue Jaba y yo fue Javier. Ella es el 3, nivel 3 y es nivel 4. Aquí está como... Mira, que es un pará. Esta es la primera, esta es la primera. La primera es la primera. ¡Puja! La primera es el 4, nivel 5 es el 4. La primera es la primera. La primera es la primera es el 1. ¡Puja! ¡ minimal! ¡Puja! 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 ...es el 3, nivel 2 y después de las 2. Bueno, vamos a hacer un ataque y vamos a pasar a la otra jugada, esta seguramente, la siguiente la va a jugar mi madre. Estamos jugando contra Laura, ¿eh?, 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 comizañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña Amigo, te vas alejando de la victoria. Amigo, te vas alejando de la victoria, te vas alejando de la victoria. Amigo, te vas alejando. 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 Con una bola de strike, wow Unas sacheritas Para... Y la mina, por ejemplo De arriba Para eliminar Oh, 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 oh Esta es mi tämä Una sacherita Con las tiendas Por los lados ¿Llegas?! ¡Lo velocirio! ¡Llegas! ¡Lle narrative! ¿Llegasbows? ¡Suscríbete! ¿Tenemos que dar la otra patina? ¡Es perdida! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Vacaso señor, que�ive de campo! Bueno, nos vamos a cambiar de juego ¿Nos vamos a ir ahora? ¿Qué juego? Nos vamos a ir a Candy Crush ¿Candy Crush? Eso no le va a gustar ¡Papá Peo! Puma Puma Gun Puma 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 Gun Que mierda va grande Ahora mismo está covando mi mano Vamos a ver No se ha mentido, se me está covando Mi mamá Una leaguy Pumapumaga 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 ¡Woooh! ¡Qué maquina son de maquina! ¡Ya no tiene! ¡Es que aquí no me dejamos ver lo que yo quiero! ¡Es una azul! ¡Quita luna! ¡Luna es mi perro! ¡Es que me buf! ¡Es que no me ha dejado ver lo que yo quiero! ¡Uy! ¡Te quedas bozo! ¡Pumma, pumma, jam! ¡Pumma, pumma, jam! ¡Me he quitado las clases de un río! ¡Que te calles! ¡Ahora mismo le estoy dando golpes a la pantalla! ¡No tienes el coño! ¡No se pueden hacer sin palabras! ¡Es como mi primera vez! ¡Esto no se puede hacer un cortifeo! ¡Esto es mi hermano que da más tonterías para matar espectadores! ¡Esto no me quiere hacer un huevo así! Y conmigo va a triunfar Uy, uy, uy Esta comiendo el plato El plato ya me desliza Ahora pone el plato Esto que mierda A ver Bueno, vamos a ir cambiando el juego Que esto es una pool de Stanley Amigos O amigas Como Para el ser La lista de atrás Que lo tengo yo muerto de risa Ni la justa señal La tiene puesta Ay, ocupando espacio Aquí tonteramente A ver, nos vamos a ir al plato Amigos Por qué no abre Ahora